¡Gol de Salomón! ¡24 cánticos de gol! ¡En un jugadón! ¡En una extraordinaria conexión! ¡Ahí! ¡Hace contacto con la pelota! ¡Tres toques después! ¡Le come la espalda a los centrales! ¡No hay posición adelantada! ¡Hace el recorte! ¡Hace la bicicleta! ¡Suelta la pierna izquierda! ¡Y pone las redes a bailar! ¡Venezuela está goleando Estados Unidos! ¡Y el Rey Salomón es el único e indiscutible Rey del Gol!